Esa es una canción romántica para todos ustedes, espero que les guste. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, te domina mi santo voz, y a mi sangre me vuelve loco. No sé cómo fui a adorarte, no sé te fui adorando, me diste morir mil besos cuando te estoy amando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué afluencias tiene en tus labios, que cuando me besan yo tiemblo. Y hacen de que me sienta esclavo, esclavo del universo. Esta canción es especialmente para todos los románticos. Cantada del ranchero de acá de Nueva York para todos ustedes. Espero que la disfruten en esta canción de los pasteles verdes. Canciones clásicas, canciones para los romanticistas, para todos los románticos. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué afluencia tiene en tus labios, que cuando me besan yo tiemblo. Y al amanecer despierto, esclavo del universo. Bueno, esta canción fue dedicada especialmente para todos ustedes aquí desde Nueva York. Para todo el mundo entero, una canción romántica que es de los pasteles verdes. Pues espero que les haya gustado esta canción, especialmente cantada para todos ustedes. Para todas mis amigas y mis amigos. Pues ok, saludos para todos ustedes. Espero que les guste esta canción, que fue cantada por la voz del ranchero de Nueva York. Cuídense mucho, adiós y hasta pronto. Y hasta la próxima.